¿Cuáles son las proyecciones sobre la votación de la próxima semana? ¿Está funcionando la estrategia que ha venido desarrollando la primera ministra Teresa May ante los parlamentarios? No, no está funcionando. Las proyecciones indican que la primera ministra todavía no tiene los votos para lograr la aprobación de su Brexit en el Parlamento. Recordemos que este ha sido derrotado en dos oportunidades. Ella sigue trabajando buscando los votos de su partido, el conservador, de otras fuerzas políticas para lograr ese consenso, pero hasta el momento no tendría los votos, son las proyecciones. Esta noche ha enviado una carta a sus colegas, los diputados, diciéndoles e insinuando que sí, como se sabe, no tendría los votos, no habría mayorías, entonces, muy posiblemente, ella tendría que volver con una sugerencia de que el proceso de extensión tendría que ser más allá de abril, así que esa sería la posibilidad con la que entonces el Reino Unido tendría que participar en las elecciones europeas de mitad de mayo y además con un efecto dominó en la que la primera pieza en caer seguramente será su liderazgo. Luisa, ¿y cuándo sería esa tercera votación? No hay certeza, el lunes el Parlamento tendrá que reunirse para votar las enmiendas y lo que viene para adelante, pero una cosa que es bien clara y hay que recordarla es que hasta que no, el Parlamento no apruebe un plan A o un plan B, la fecha del divorcio sigue siendo en siete días legalmente, es decir, el Brexit hasta el momento seguirá siendo 29 de marzo.